El circuito ahorita es lo M, simplemente es llegar con fuerza. El circuito, métele para que llegues allí primero. Cuando llegues a la puntería, relájate, tú ya sabes qué hacer. ¿Ok? Métele, vamos. Responde el equipo de los famosos primer repunto para Jacobo García, el Tarzán de las Arenas, y prende en la batalla el equipo rojo a continuación por los famosos Natalia Sánchez y por los contendientes Ana María Parra. ¿Concentradas? ¿Listas? Tres, dos, uno. Ana María Parra. Vamos, Nati, vamos, vamos. Natalia Sánchez. Fuerte, fuerte, fuerte. Ahí. Eso. Más rápida en la primera etapa, Ana María Parra. No se cayó la bandera de Natalia Sánchez. Debe empujar un poco más. Se tuvo que regresar en la primera etapa. Venga, venga, venga. Estamos en todas las redes sociales como arrobaxatlónestadosunidos. Usted puede opinar utilizando el hashtag exatlóneteu. Hashtag teamfamosos y hashtag teamcontendientes. Vamos, Nati, no te des, no te des, vamos. Ahí está, vamos, métele, métele. Ya coloca la segunda pelota Ana María Parra que está sacando ventaja. Empuja a la estrella gigante Natalia Sánchez. Caen los dos esféricos. Vamos, vamos, no te des, aquí está, aquí está. Duelo de compatriotas. Arriba, fuerte, fuerte. Ya han estado desde el primer día en la competencia. Viene Natalia. Se lanza de cabeza y entra a la alberca. Va a llegar primero Ana María al área de la puntería a trabajar con los sacos de arena. A derribar los tótems. El dolor de cabeza de los atletas el día de hoy, el pedestal. Derriba Ana María. Derriba Ana María, tiene la ventaja. Empuja Natalia Sánchez. Trabajo de fuerza, trabajo de piernas. Vamos, ya estás aquí, enfócate, enfócate. A colocar los boomerangs en posición. Falla Ana María. Eso es. Vuelve a fallar Ana María. Derriba Natalia y se cae el pedestal. Debe levantar el pedestal y colocar el tótem en posición. Las reglas el día de hoy. Lanza Ana María, falla. A colocar dos boomerangs en el orificio circular gigante que está frente a los atletas. La tienes Ana, estás tirando bien. Falla Natalia. Derriba Natalia. Esos son los tiros, venga. Lanza Natalia. Están iguales en este momento. Se recuperó Natalia Sánchez. Eso es. ¡Ana, arco! Lanza Natalia. Eso. Uno para Ana María. Vamos, vamos, vamos. Lanza Natalia. Uno para Natalia. Venga, este cae. Lanza Ana María. Lanza las dos. ¡Arco! Tira y corre. Están iguales. Eso es. Tiene la ventaja Ana María y ahora el baloncesto. Aprovecha que no hay viento. Una pasión para ella. A un lanzamiento del punto. Lanza Ana María. Por la victoria. Lanza Ana María. Se fue hacia el lado izquierdo del lanzamiento. Hay mucha brisa en el área de la puntería. Y ahora lo puede liquidar Natalia. Atención con esto. Viene Natalia. Lanza Natalia. Falla. Viene Ana María. Se apura Ana María. Fallan a dos. Viene Ana María. Por la victoria. Falla Ana María. Venga, venga, venga. Se puede observar cómo se mueven los efélicos. Métale, métele, métele, métele. Detrás del área de la puntería. Lanza Natalia. Falla. Lanza Ana María. Fallan las dos. Tiene el triunfo Ana María. Y a la María Parra. 3 a 1 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Siempre estamos acostumbrados a gritarnos, ya, porque sabes que va a caer. Que alguien esté allá y lo diga. Yo dije, empuja, empuja, pero no sé si lo dije en la correcta, yo lo dije a la última. Pero bueno, todos tenemos fuerzas diferentes. ¿Estás bendita, Sacha? No. A mí se me parecen fáciles, no sé. ¡Qué falsa eres! Es que todos estaban allí. Esos problemas, todos estaban allí. Pero estaban tan fuertes que quedaban, o pegaban arriba, o pegaban abajo. Y el balón, no sé. Me sentía súper tranquila y confiada y como que no. De repente dije, no, le voy a dar un poquito más alto y se me iba. ¿Y tú que es menos alto? Sí, como que ya pruebo. Porque como ya está muy alto, lo único que tienes que hacer es llegar y a que caiga. Sí, como que caiga, sí. ¡SUSCRÍBETE!